María José Jiménez tiene 24 años de edad. Esta joven es ingeniera agroindustrial y su sueño siempre fue tener su propio negocio. Por ello renunció a su trabajo y comenzó con su emprendimiento de café gourmet. Su concepto es minimalista y creó la marca Picola Café y su eslogan, la cafetería más rosa del Salvador. Bueno, nació de la idea que no había algo así en el país. De hecho, somos la primera cafetería más rosa de todo el Salvador y la única. Entonces dijimos, tenemos que hacer algo diferente, tiene que ser algo totalmente nuevo, algo que no exista. Pero todo buen café debe ir acompañado de un postre. Esta joven se ha especializado en el arte culinario y es un don que trae desde pequeña. Hace muchos años atrás, mi primo era chef, entonces yo siempre estuve metida ahí. Igual mi mami siempre ha cocinado riquísimo y siempre he estado metida en la cocina y en realidad nació por eso. A mí me encanta cocinar, entonces más que todo los postres. Entre la variedad de café que ofrece se encuentran los elaborados con agua caliente y también tiene varias opciones para los amantes de café helados. Tenemos tanto bebidas frías a base de café como ice coffee, ice latte, tenemos cold brew, en bebidas calientes también a base de café, los típicos americanos, capuchinos, latte. La especialidad de la casa que es el pico lapuchino, que es un capuchino rosa con notas de avellana, es muy rico. Su negocio es familiar. Sus hermanos han sido un pilar importante, ya que ellos le apoyan para atender a los clientes. La verdad es que siempre hemos sido súper unidos como familia, entonces si un Jiménez se mete en algo nos metimos todo. Entonces básicamente es eso. Sí, tenemos nuestros trabajos, pero saliendo, salimos corriendo para acá. Su éxito ha sido grande en las redes sociales y la demanda de clientes le ha llevado a contratar a una joven, quien en pocos días ha aprendido el arte culinario y esa fuente de empleo le ayuda a llevar un sustento a su hogar. Los clientes en su mayoría son mujeres y dicen estar contentas con este concepto de cafetería, no solo por los colores, sino por las deliciosas bebidas y postres que al probarlos les deja una sensación única. Sí, es primera vez que vengo, la verdad que una amiga me lo recomendó. Ya lo había visto este pequeño negocio en TikTok, entonces vine aquí a comerme un brownie, estaba súper delicioso y una vida que se llama Aistaro también que me encantó bastante. Sí, sí, todas están satisfechas con todo, con la comida, con el precio, con el lugar. Es súper piqui, súper lindo, súper rosa. Si quiere conocer más del menú que ofrecen, pueden buscarlos en las redes sociales como Picola Café SB. La cafetería se ubica en el Paseo del Carmen en Santa Tecla y los horarios de atención son de martes a jueves de 9 de la mañana a 7 de la noche, los viernes de 9 de la mañana a 10 de la noche y los fines de semana puede llegar a partir de las 3 de la tarde hasta las 10 de la noche. Edgardo Portillo, TCS Noticias.